Señor alcalde, se pondrá a trabajar de inmediato a efecto de la reubicación de esta familia, porque no pueden llegar al mismo lugar porque son zonas de alto riesgo. Comprendo la ansiedad y la angustia de no poder estar en su vivienda, de estar alojados en casas de amigos, pero esto será provisional. Espero que el alcalde de Quito resuelva este problema en las próximas horas y días. Quiero un presupuesto desde el gobierno para atender esta emergencia y si tal vez se consiguió alguna ayuda igual en su viaje a China. Muchas gracias. El presidente Xi Jinping de China, luego de solidarizarse con las familias que sufrieron los estragos del aluvión, nos anunció una donación de 100 mil dólares para comprar los menajes de cocinas, refrigeradoras, muebles de las casas afectadas. Esto lo coordinaremos a través del municipio de Quito. Y le he dicho al alcalde y a la señora prefecta también, como se lo diré a los alcaldes de todas las ciudades y prefectos provinciales de las provincias afectadas por el invierno, que el gobierno está al lado de ustedes y que haremos todo lo necesario por proveer los recursos que se requieran para atender la emergencia. Lo podemos hacer. Ahora tenemos instrumentos para el sector privado desde Banecuador, el crédito a 30 años y al 1% para restablecer negocios en zonas urbanas y también para recuperar los sembríos que se han perdido por el invierno en las zonas rurales. Y desde el Bede, recursos para los municipios y prefecturas a efectos de que no falte la atención a los ciudadanos por recursos económicos. El gobierno nacional ha estado desde el primer minuto trabajando bajo la coordinación del vicepresidente de la República, quien me mantuvo al tanto mientras estuve en el exterior. Ahora, como les digo, me voy a dedicar a visitar cada uno de los lugares afectados por el crudo invierno en todas las provincias que he señalado. Yo no quisiera dar respuesta a la inquietud sin antes dejar expresa constancia del agradecimiento del pueblo de Quito al gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo. Hemos sentido el apoyo casi personal porque en esta desgracia ha estado acompañando en todo momento el señor vicepresidente. Y hemos recibido a cada instante el apoyo del señor presidente, quien ha dispuesto a todas las instituciones del gobierno nacional el apoyo para la reconstrucción. De igual manera, mi agradecimiento profundo al señor rector de la Universidad Central del Ecuador, que permitió la instalación del puesto de mando unificado, de donde pudimos realizar todas las operaciones para el rescate de esta, de los lamentablemente personas que fallecieron y las ayudas que se vinieron dando. Esto no significa que no reconozcamos el apoyo de instituciones públicas, privadas, gobiernos, prefecturas, que nos dieron la mano para poder recuperar de alguna manera esta zona que fue afectada por este aluvión. Conforme lo he señalado a ustedes, señores representantes de los medios de comunicación, y se lo ha dicho al señor presidente, hoy a las tres de la tarde, el municipio va a presentar todo el plan de rehabilitación con determinación de las fechas responsables y estrategias que se van a hacer con cada uno de los damnificados, no solamente en la parte material que tiene que ver con las viviendas, daños a primer piso, sino fundamentalmente con la parte social, el apoyo a todas las personas que lamentablemente han sufrido y que ahora viven momentos de dolor, de tragedia, de ansiedad, y sobre los cuales con el apoyo del gobierno nacional vamos a trabajar con indicación precisa de cuáles son las acciones y en qué fecha las vamos a hacer. Hemos convenido todos en que el enfoque es un enfoque humanitario y que no vamos a hacer una distinción entre propietario o arrendador. El valor del subsidio son 252 dólares. Y con relación a la primera pregunta, sí, un sí contundente. Todas las prefecturas y los gobiernos autónomos descentralizados, prefecturas, municipios, juntas parroquiales, que demanden ayuda del gobierno para solucionar los problemas, pues la van a tener.